Amigas y amigos, feliz año nuevo 2023. En este nuevo año que comienza, vivamos con la esperanza de un mejor futuro para el mundo. Que en estos tiempos difíciles, nuestro gran compromiso como católicos sea dar testimonio de que es posible construir la paz desde el seno de la familia, desde nuestros ambientes y vivir con la confianza que nos da la fe. Mi deseo para todos ustedes es que siempre se sepan amados por Dios, capaces de compartir ese amor y de plasmarlo en cada una de sus acciones. Que la mirada de María, María Santísima, la Madre de Dios, la Madre nuestra, esté siempre vuelta hacia ustedes y los suyos durante todo este año que comienza. Es un año nuevo. Dios nos está permitiendo iniciarlo. Por lo tanto, es un tiempo de acción de gracias. Es un tiempo de evaluar nuestra vida. Es un tiempo de hacer propósitos para que el Señor nos bendiga a todos. Le pido pues a Dios que bendiga a sus familias. Feliz año 2023.